El viento sopla La grapa con la caña La caña con la ruda Es una Es una costumbre Ancestral De nuestros pueblos originarios Que el primero de agosto Porque había un dicho que decía Julio los prepara Y agosto se los lleva Julio los prepara Y agosto se los lleva ¿Por qué? En agosto la influencia de los vientos A las personas que sufren Problemas cardíacos Presión arterial Como cambia la climatología Es otra La influencia de los climas Afectan sobre la salud humana Por eso es importante que usted consulte a sus médicos Hágase tratar Controle, cuídese De lo que usted dependa Después Dios es soberano Pero lo que nosotros dependa Después no le echemos la culpa a Dios Y le echemos la culpa a Gémez Cuídese Si usted sabe que hay cosas que le hacen mal No lo haga Tampoco le dé A la caña y a la ruda Entonces los pueblos originarios Con eso expulsaban los malos espíritus Mire, ya había una creencia desde la antigüedad La influencia de los vientos El viento sopla El viento sopla Y ahora en agosto Es el mes de los vientos En sábado me llamó El viernes Fuerte el viento Yo salgo a caminar Y estaba muy fuerte el viento Estamos pisando Hoy entramos a agosto El mes de los vientos Si usted Tiene Viento sur ¿Qué le dice el viento? Va a ser frío Si sopla del norte Si sopla del este Usted sabe que viene la tierra Y todas esas cosas El viento sopla Cada viento tiene su propósito El viento sopla Donde quiere Y esto nos habla del libre alberdrío Del viento Así como el ser humano Tiene el libre alberdrío A usted le ha sido dado un libre alberdrío Es decir, usted decide Qué va a hacer Cómo se va a comportar Cada uno Es artífice De su destino Decide Decide Es el libre alberdrío Usted puede decidir hoy Irse igual O irse con una palabra en su corazón Que lo va a transformar Todo este mes de agosto Este mes de agosto Vamos a creer Que Dios va a soplar Vientos de sanidad De liberación No necesitamos Un brebaje Que han tenido Nuestros pueblos antiguos Ni siquiera Nuestros hermanos Que nos antecedieron En la fe No necesitamos de eso Lo que necesitamos Es el viento Del Espíritu Santo Siempre que la Biblia Habla de vientos Lo relaciona con el Espíritu Porque en el griego La cual es traducido En el Nuevo Testamento Es lo mismo Viento O Espíritu Neuma Neumático Neuma Es el aire Que tiene adentro ¿Me entiendes? Es el aire Es lo que viene a ser El soplo de vida Ahí viene la palabra Neumático Neuma El viento sopla Aleluya Y va a soplar fuerte En nuestra iglesia De los que creen El viento sopla De donde quiere El libre alberdrío Igual que usted Usted tiene el libre alberdrío Usted decide ¿Creer o no creer? Aleluya Este versículo Se origina En una conversación Que luego se transforma En un monólogo Para ver una conversación Tiene que haber dos Un diálogo Dos Día 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 Dos Pero vamos a ver Como con el pasaje Con el El transcurrir de los versículos Se transforma En un monólogo Porque se presenta un señor Que es un hombre importante Capítulo número 1 Y verso 2 Del capítulo 3 Perdón Versos 1 y 2 Por favor Capítulo 3 Versos 1 y 2 Un señor que se llama Nicodemo Es muy importante Porque es un intérprete de la ley Es un fariseo Es un maestro Había un hombre De los fariseos Que se llamaba Nicodemo Un principal Alguien muy importante Y él es como un buscador De perlas Es un hombre Que indaga El mundo espiritual Cosa que le tiene vedado El mundo religioso Que él pertenece Que le permite Interpretar correctamente Entonces Él tiene una inquietud ¿Qué será del mañana? Y se presenta a Jesús Y le dice estas palabras Maestro Sabemos Aleluya Sabemos Que eres enviado de Dios Si no nadie podía hacer Las obras Que tú haces Si Dios no estaría con él Yo lo estoy diciendo De memoria Cambio una palabra Sabemos Es decir Que habían estado hablando Entre ellos Enseñanza ¿Cómo vamos a hablar este mes? Cuando le llamas a alguien Te hago un desafío Decirle Mes de milagro No te olvides No, pero orá por mí Vamos a orar Pero es un mes de milagro Enero, febrero, marzo, abril Todos son mes de milagro Pero este agosto Adquiere Aleluya Una dimensión Fundamental Cuando hoy estamos Despidiendo A tanta gente Querida, amada Gloria a Dios Gente que nos Penetra el corazón Donde nos dice la Biblia Los que eran Más rápidos Más ágiles Que las águilas Aquellos que luchaban Con un Valor increíble Han muerto Han partido Segunda de Samuel Capítulo 1 Debe ser el verso 23, 24 Yo no estoy diciendo De memoria ¿Por qué se han ido? Aleluya Los que eran Más ágiles Más rápido Que las águilas Se movían Con una facilidad En los aires Aleluya Entonces me dirá Pastor ¿Qué tiene que ver esto? Cuando hoy estamos Perdiendo a gente Tan querida Gloria a Dios Estamos maldiciendo Este virus Lo estamos maldiciendo En el nombre de Jesús Pastor La Biblia dice Bendecid y no maldigáis Claro A las personas Pero hay cosas Que pasan Que tienen que ser malditas Ejemplo Una higuera Que no da fruto Jesús se acerca Para comer de ella Y veo que Aunque tenía apariencia Tenía hojas Que anunciaban Que ahí había frutos Cuando llega No había nada Y le dijo Maldita Nunca más coma Nadie fruto de ti Y cuando los tres días Tres días Es un número Muy significativo Y no estoy buscando Cosas raras Soy un buscador De perlas Anoche yo estaba Preparando este tema Leyendo Es decir Toda la semana Pero anoche Le daba profundidad Y esta mañana Temprano también Porque no era cuestión De venir y pararse Yo venía preparado Y no me puse De acuerdo Con Carmen Que tenía que decir Para que ella Tuviera tranquilidad Pero tiene mucha correlación Con lo que quiero transmitir Esta palabra Proverbio dice Es para instruir al pueblo Aleluya Para que sepa El tiempo Que usted está viviendo Que ese es un tiempo De vientos Los vientos Traen liberación Mardoqueo Le dice a su sobrina Esther Que está en el palacio Del rey Y hay un dictamen De muerte Sobre el pueblo Y él Le manda decir A su sobrina Mira tienes que interceder Ante el rey Para que detenga Esta matanza Que se aproxima Sobre el pueblo Sobre Argentina Perdón Perdón Sobre Israel Y ella le dice Algo muy sensato Y está bien La chica le dice No puedo presentarme Ante el rey A menos que él Me llame Y me extienda Su cetro Era la preferida Sin embargo No le daba Esa autoridad Para presentarse Como quien quiere Y él le dice Estas palabras Mira Esther Para esta hora Has llegado Al reino Y si tú te callas Tienes que saber Tienes que saber algo Tú y tu casa Perecerán Pero vientos De liberación Soplarán De alguna parte La chica Se anima con eso Y se presenta Ante el rey Y cuando el rey La ve Pum Le extiende El cetro Y ella pasa Y le cuenta todo Y ella libera Todo un pueblo Señoras y señores Usted me dirá ¿Qué puedo hacer yo? Al fin y al cabo Era una reina Pero antes de ser reina Fue esclava Fue tomada Contra su voluntad De en medio De su seno familiar Y preparada Preparada Seis meses El que tiene entendimiento Entienda Seis meses Seis meses nos quedan Diga conmigo Seis meses nos quedan Diga Sopla los vientos Vamos vamos Sopla 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 Tenemos el distanciamiento social No hay problema Tenemos el distanciamiento social Sopla Seis meses nos quedan Para el milagro Algo va a pasar En Argentina Yo se lo estoy diciendo Acuérdense No es difícil Olvidarse Anótelo Si quieres Pero acuérdense Primero De agosto Nos quedan seis meses Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre Aleluya Seis meses Seis meses Estamos en la mitad La mitad La mitad La mitad La mitad Entramos en el mes ocho Oh gloria a Dios Santo Dios Hay algo grande Hay algo grande Que se está gestando Hay algo grande Hay algo grande Aleluya Cien Vientos de liberación Sopla Vientos de liberación Sopla Y el Señor Me está cambiando el mensaje Yo tengo todo aquí Con resaltador Que es lo que tenía que decir Cómo hablar No, no, no El Señor está cambiando el mensaje Hay algo grande De parte de Dios Hay algo grande Bendito de Dios Hay un viento Que afecta al mundo Sin ser visto Y ser controlado Y ser controlado por nosotros Señores No lo vemos Volvemos Volvemos al 3 Volvemos al 3 Que respuesta hay Para este señor Buscador de perlas Llamado Nicodemo Vamos Que le dice Jesús Que le dice El viento sopla Nadie sabe Aleluya Aleluya 3 3 8 Perdón 3 8 3 8 Rápido 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 3 8 El viento sopra Donde quiere Oye su sonido Mas ni sabe De donde viene Ni a donde va Así es todo aquel Que es nacido Por el Espíritu Oh gloria Dios Aleluya Nadie sabe Por donde vas Nadie sabe Por donde te mueve Pero como eres Impulsado por Dios Vas a producir Cambio Donde quiera Que llegue Donde pisen tus pies Será bendita La gente Bendito sea El nombre del Señor Aleluya Aleluya Todo el que es nacido Del Espíritu Se nace Del Espíritu Cuando nos arrepentimos De nuestros pecados Cuando nos apartamos De nuestra maldad De nuestras mentiras De nuestra mala manera De vivir Y somos una nueva criatura El Cristo Jesús Que es lo que El Señor Jesús Le está diciendo A Nicodemo Aleluya Aleluya Hay algo grande Hay algo grande Oye su sonido Pero no lo ves Pero si sientes ¿Por qué? Sentís el viento Sobre tu cara Sentís el viento Sobre tu cabello Especialmente las damas Sienten el viento Lo sentimos al viento El viento sopla Se golpean las ventanas Hay que salir presuroso Cerrar las puertas Las corrientes de aire No lo vemos No lo sabemos Pero está Está Porque vemos Su accionar Señores Verán el accionar De la iglesia A partir de hoy A partir de tu actitud Que tengas frente al mundo Como se nos dijo Aquí Carmen Aleluya Sacar el egoísmo Empezar a compartir Todo lo que tenemos A nosotros Por eso hoy hay una impartición divina De parte de Dios Créale a Dios Dice el libro de Proverbios Capítulo 1 Créa a Dios Sigue sus instrucciones Aleluya Hay algo grande El león Dice Dice que el león Cuando vienen los vientos Le da la cara al viento ¿Para qué? Para que supe el hambre No se desordine No se desordine Entonces el león Está frente al Al viento Y el viento Le acomoda El pelo Y ahí está Majestus El león Vamos a hacer lo mismo Igual que el león A los problemas de la vida A los que tengamos que enfrentar Como ciudadanos Como familia Aleluya Como iglesia Le vamos a dar la cara al viento ¿Para qué? Para que no nos despeinemos Y para que no nos vuelen No nos vuelen las ideas Que están naciendo Por la palabra gloriosa de Dios Aleluya Ideas buenas Que nos traerán El conocimiento de Dios Que veremos los milagros Realizados Bendito sea el nombre del Señor Aleluya Tengo que acortar mi tiempo Nosotros no originamos El movimiento del viento No lo originamos nosotros Es una fuerza sobrenatural Se llama Dios Dios No lo originamos nosotros Lo origina Dios Mantente en fe Camina en fe A partir de hoy Y vas a destruir Superchería Creencias centrales Que lo único que han hecho Es cauterizar la conciencia De la gente Para que no le resplandezca La luz del Evangelio Esa luz que te trae Reconciliación con Dios Perdón de pecado Al recibir Y aceptar el sacrificio de Cristo En la cruz del Calvario Esa sangre que nos limpia De todos nuestros pecados No hay otro nombre Dado a los hombres En que podamos ser salvos Señores Jesús Fue el viento Que arrasó La humanidad Se llevó al pecado Se llevó a la enfermedad Se llevó al divorcio Se llevó a las pasiones Desordenadas Por eso nosotros Hoy Los que creemos en Él Somos nueva criatura En el nombre de Jesús Aleluya Usted es una nueva criatura Aleluya El viento lo mueve Con un propósito Dale fuerte ese aplauso Al Cristo de la gloria Aleluya El viento es libre El viento es libre Igual que nosotros El viento es libre Igual que nosotros Usted nació para ser libre El pecado nos hizo esclavos La paga del pecado es muerte No pretendamos nosotros Que nos afecte esta palabra Si nosotros no abrimos En nuestro corazón Aleluya Hoy es un día también Para dejar cosas del pasado Cosas que no han atado Hasta hoy Y hay que pedir perdón a Dios Y perdón a aquellos Que podemos haber ofendido Y perdonar a los que nos han ofendido Bendito sea el nombre del Señor Y usted verá En la manifestación De la naturaleza Usted verá El soplo de Dios Primera de crónica Capítulo 14 Del verso 9 al 17 Primera de crónica Capítulo 14 Verso 9 Cuando escuches El ruido de las balsameras Serán como gente Que galopa Wow Según la versión Si me ayudan con la lectura Primera de crónica Si no yo se los digo De memoria Dice que cuando David Fue ungido Los filisteos se pusieron De acuerdo Hay que destruirlo a David Santo Dios Y vinieron los filisteos Y se extendieron por el valle Pero el verso anterior dice Cuando fue ungido David Enseñanza Usted está siendo ungido Por la palabra Ay pero a mi no me han puesto aceite En la cabeza A mi no me han tocado la cabeza No hace falta Claro que ungimos con aceite Si No podemos hacerlo Por esta pandemia Para no romper Las burbujas Está bien entonces Aleluya Pero usted está ungido Usted está ungido Con el viento sagrado Bendito sea Dios Usted va a soplar Y nadie sabe como Aleluya Aleluya A usted no lo verán Pero lo van a escuchar A usted no lo verán Pero lo van a escuchar Bendito sea Dios Y van a ver el efecto De Dios sobre su vida Van a ver La gente va a ver El efecto de Dios Sobre su familia Aleluya Y oyendo los filisteos Que David había sido ungido Rey sobre todo Israel Subieron todos los filisteos En busca de David Y cuando David lo oyó Salió contra ellos Sigue rápido Rápido Y vinieron los filisteos Se extendieron por el valle Rafaín Vamos vamos Rápido Rápido Entonces David consultó a Dios Consultó a Dios Cuando los ungidos consultan a Dios Los ungidos no se mueven A sus caprichos Igual que el viento Igual que el viento Consulta a Dios Subiré contra los filisteos Los entregaré en mi mano Y el Señor le dice Sube, sube Porque yo los entrego en tu mano Vámonos Rápido Rápido Subieron pues a Baal, Perasín Y allí los derrotó David Y dijo luego David Dios rompió mis enemigos Por mi mano Como se rompen las aguas Por esto llamaré el nombre Aquel lugar Baal, Perasín El 12 El 12 Y dejaron allí sus dioses Y David destruyó sus dioses Enseñanza Los vientos destruyen dioses Los dioses sacan las falsedades Aleluya Los vientos dejan al descubierto Los vientos se llevan Los vientos son como el tsunami Usted será un tsunami Para su barrio Para su vecindario Usted no lo cree Créalo Porque verá la gloria de Dios Sobre su vida Verá la gloria de Dios Sobre su familia Verá la gloria de Dios Sobre su negocio Acuérdese lo que le digo El viento le trae prosperidad Y bendición también Dice que destruyó los dioses Falso Pero que hicieron los fileteos Ay chao Perdimos No, no, no Fueron y se reorganizaron Enseñanza Las victorias de cada día No te garantizan Perpetuidad Sin una búsqueda constante Cada día Del rostro del Señor Dice que se juntaron de vuelta Y dijeron Vamos por él Y él consulta a Dios Y Dios le dice Mira David Anda por la retaguardia Como nos enseñaron de los lobos Anda por la retaguardia Y cuando escuches Que las balsameras Las balsameras eran árboles Que en su corteza Tenían una rexina aromática Que se usaba para sanidad Aplicada por un médico Jeremías Capítulo 8 El liceo dijo ¿Acaso no hay bálsamo en Galá? El bálsamo Era usado con fines terapéuticos Curativos Bendito sea el nombre del Señor Cuando sientas Delante de las balsameras Delante de las balsameras ¿Cuántas balsameras hay acá? ¿Cuánta gente tiene en su estirpe En su ADN? La rexina que trae sanidad Bendito sea el nombre del Señor No trae muerte Donde usted va No trae muerte Donde usted va Lleve palabra de Dios No tenga vergüenza Deje de hablar Como hablan los impíos Deje de hablar cosas sucias Como hacen los impíos Aleluya Hable palabra de Dios Confiese a Dios Viva en libertad Ninguna condenación hay Para los que están en Cristo Jesús Sea libre Y esa libertad que usted tiene Que no sabe Cómo Dios se la dio Compártalo con la gente Bendito sea el nombre del Señor Que ataquen Que ataquen Ataquen pueblo Ataquen pueblo Y usted vea ¿Cómo haremos? Cuando escuches Cuando escuches El estruendo de las copas De los balsameras En la nueva versión internacional Dice Como tropas Que avanzan Como tropas Que avanzan Las balsameras Empezaron a agitarse Y David dijo Ahora Ahora Señores Basta de estar estático Basta de estar estático Somos como esas balsameras Que tienen la rexida También era conocida También era conocida Esta planta Como el aceite de Dios ¿Acaso no hay bálsamo En Galán? ¿Acaso no hay bálsamo En Córdoba? ¿Acaso no hay cita Con la vida en Córdoba? ¿Acaso no hay bálsamo Era puesta de pie? ¿Acaso no hay bálsamo Miren cómo va terminando? El 16 Una pobre diabla Aleluya Dejaré de ser un número más En mi ciudad Seré determinante Aleluya Que se prepare el diablo Y el infierno Porque voy a soplar Me voy a mover Al compás del viento Que no sé cómo viene Y dónde va Pero si van a ver El efecto Aleluya Del tsunami de Dios Que nace En esta mañana Bendito sea el nombre Del Señor Jesucristo Escucharás ruido En las balsameras Escucharás ruido En las balsameras Bendito sea el nombre De Dios Aleluya El mismo ruido Que se escuchó En el sitio de Samaria El pueblo tenía hambre Desesperado Citado por el ejército Sí Sirio Cuatro leprosos En las afueras Cuatro leprosos Y dice que Dios Mandó un viento Ruido Que confundieron Las tropas sirias Que rodeaban Y habían sitiado A Samaria Y escaparon No sé si usted Me está extendiendo Sopla el viento De Dios Y escapan Todos los que te tenían rodeado Estaba rodeado Por amenaza de muerte De embargo De juicio Aleluya El viento Los espanta El viento Los destapa Y no solo eso Sino que todos los bienes Que ellos tenían Pasarán a tu control Pasarán a tu dominio Bendito sea el nombre De Dios Aleluya Aleluya Es el mismo viento Que sopló El viento De un acanado Pero el viento Pero el viento Pero el viento de Dios Aleluya Nos azotó Nos transformó Nos llenó De su espíritu Y hasta el nombre Nos cambió De Saulo A Pablo Aleluya Usted será De un perseguidor A un defensor De la iglesia Bendito sea el nombre Ay esto es tremendo Esto es tremendo Esto es tremendo Quiero terminar con esto Se salvaron todos Diga Se salvaron todos Se salvaron todos Se salvaron todos Pastor pero hay algunos Que partieron Si Si Hay gente que partió Con el Señor Pero nosotros sabemos Que no se perdió nada Que la muerte Para nosotros Es pérdida Para Dios es ganancia ¿Por qué? Porque nos llevó A su presencia Y hay hermanos Que nos han antecedido Y están en la presencia De Dios Y un día Iremos y nos reunimos juntos Cuando celebremos Las bodas del Cordero Cuando Cristo venga A buscar a su iglesia Por eso cobre ánimo En este primer mes De los vientos Primer día De agosto Bendito sea el nombre Del Señor Jesucristo Aleluya Aleluya Balsamera Vientos Sopla Se agita La rexina fluye Fluye la rexina El aceite de Dios ¿Acaso no hay bálsamo? La Jeremia dice Necesita un médico Para aplicar el bálsamo Aleluya Usted será médico Para los vecinos Acuérdese lo que le estoy diciendo No lo tome a la ligera Por favor Yo tengo que terminar Por razones de tiempo Creale en grande a Dios Qué lástima Me queda mucho Para concluir Pero tengo que hacerlo Por razones de tiempo Nos vamos a retirar Ordenadamente Especialmente Los niños Que están en cita aquí Que esperan al papá A la mamá Y a los abuelos Pero ahora inclinamos Nuestros rostros Inclinamos Nuestros rostros El Señor está aquí No lo podemos eliminar Hello Which tu No lo nes Y a los abuelos No lo veía Realmente �